Hola, hola nuevamente mis queridos suscriptores, buenas tardes, bueno es una falta para las 12, bueno buenos días, aquí faltan 15 para las 12 y ahorita vamos a disfrutar un rico almuerzo aquí en casa de Noemi, miren esta rica sopa que ella preparó y tortillas echadas por sus manitas, ahí están los tres platos de sopa, cómo se siente Noemi de estar compartiendo con Coquito este rico almuerzo, de lo que hemos dicho de agradecerle a todos los suscriptores y las ayudas que me han venido, vamos a comer más deliciosos y gracias a Dios y gracias a usted también que hace fuerza de venir desde allá, vamos a disfrutar ya la comidita, vamos a disfrutar la comidita antes de que se los haga, se los enfríe, vamos a enfocar de nuevo la casita, miren qué bonita se ve, el techo nuevo, y bien bonito, bien bonita le quedó la casita y entonces venimos a ver cómo le quedó la casita y aquí pues ella me preparó un rico almuerzo, la sopita de pollo, que nos vamos a alimentar bien y pues aquí compartiendo en amistad ya casi en familia porque ya van varias veces que venimos, gracias a la ayudita como ella dice todavía tenemos aquí comidita, espero que les guste este video y denle like, suscríbanse y bendiciones a todas las ayudas que han venido desde el extranjero, desde lejanas tierras, bendiciones, bye, hasta la próxima, disfrutar el rico almuerzo, antes de que se enfríe